Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Celendas y sí, ya sé que este vídeo fue subido hace como un mes o así pero me pidieron amablemente los chicos de Un Mundo Sin que, aunque me hubieran dado permiso para las dos primeras temporadas la tercera, querían ellos subir todavía más cositas y subir su vídeo completo y toda la movida que si por favor podía eliminar el vídeo. Obviamente, yo encantadísimo lo hice y por eso muchos os preguntaréis, oye, ¿ese vídeo dónde estaba? Está todo bien, ¿vale? Simplemente pues me lo pidieron amablemente y yo obviamente tengo que hacerles cacho porque es su contenido, pero me dijeron que después de cuando estuviera ya salido y pasara un tiempo se podría, que sin ningún problema podría volverla a subir, así que aquí lo tenéis Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Celendas y hoy traemos Un Mundo Sin Temporada 3, ya sé que llevan sacándolo varios meses, lo que pasa que quería esperar a que hubiera varios para los que, pues para poder traernos un vídeo completo, bien hechito y guay ¿Qué pasa? Esta temporada la han hecho un poquito más larga a nivel de capítulos y los capítulos en un poquito más largos también así que he decidido partirlo por la mitad porque así pues tengo más vídeos y eso me viene de puta madre y así lo disfrutamos mejor y eso y todos contentos y bien y jaja y xd y eso ¿Vale? Venga, dentro vídeo Un mundo sin prepucio Prefiero que me quiten el prepucio a la música, fíjate lo que te digo Pero qué frío hace acá arriba, carajo ¡Carajo! Una locura Una locura Me encanta el doblaje de esto porque es como súper sin ganas pero a la vez es como súper característico, ¿sabes? Estaban bailando al sonido del martillo neumático Hola a todos, bienvenidos a mi tutorial Sonido ambiente Uh, sube el volumen que esta me encanta Sonido ambiente el grupo, ¿sabes? Hola, probando, probando ¿Se escucha? ¡Sí! Gracias ¡Ojo! ¿Y ahora qué? Anota eso Vale, me gusta Empieza bien La verdad que están haciéndolo muy meta Desde el final de la última temporada han empezado a hacer como muy metaverso O sea, el metacapítulos, por así decirlo Rompen su propia... Su propia... Sin... Y me gusta Y me gusta Un mundo sin... Ojo, seguimos Prepucio Uy, basura Vale, vale Vamos, vamos Pasame la vuelta Pasame ¿Y eso qué es? Ah, 1638 Tía ¿Te imaginas tirarla con esa fuerza haciendo así un abuso? ¡Oh, regalos! Ya está la cuadra completa Andi amor Papá Noel trae regalos en camión de basura Genial Ojo Eso sería la hostia en verdad Uy, qué limpito Sería la hostia en verdad Un mundo sin basura Ni polvo Ni mierdas Sería increíble Y no deja ni rastro esa goma de borrar Qué, 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 qué mágico Te dije que en la calle no Me engañaste El tema de hoy Extraños objetos invaden la ciudad Acá los vemos desde el móvil Uno de ellos La gente Cerca Los cubos de basura son Son fucking aliens Lo ves, están Están haciendo mucho metavídeo ellos Y está gracioso, la verdad Está bastante gracioso Me gusta, me gusta Que me está empezando esto Me gusta Bueno, que me está siguiendo A ver si hay alguno que sea sin prepucio Venga, va, yo confío Yo confío en ti Un mundo sin Prepucio Memoria Uh, memoria Y ahora voy a cantar mi canción más famosa La que hizo que hoy pueda estar acá Frente a este maravilloso público Y dice así Pucha, ¿cómo era? Se acuerda de las notas Pero no de la letra Guau Cacho, ¿vos te acuerdas? What the fuck, bro Ya es la hora A ver, dígame ¿Quién fue el primer presidente de nuestro país? La verdad es que no tengo ni idea Ah, yo tampoco Eso le preguntaba Bueno, bueno, vaya nomás Tiene un 10, Rodríguez Soy Ramírez Sí, 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 vaya nomás Uh, nos falta uno para jugar ¿A quién sumamos? Buenas, ¿qué onda? ¿Puedo jugar? Messi ¿Lo conocés a este? No, no me suena No me suena Es un nido patadura Preguntémosle a alguno de ellos Si no Parecen buenos tipos 60, 60, 60 Tome toda la plata Por favor, que no se te olvide 60 Hola Hola Dame unos chicles de menta Cómo no, señor Tome Gracias Que tenga un buen día Fin Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado bastante ¿Te imaginas Que se te olvidarás Que tienes la memoria de un pez? Creo que rimaba con historia ¿No? Ya sale, eh No se vaya Esperemos un poquito ¿Cómo era esto? A ver ¿Te imaginas tener la memoria de un pez, tío? O sea, y no recordarías tampoco a tu familia Ni nada O sea, tu familia Te pariría tu madre Y según te haría el bebé Dirían esto Sería terrible, en verdad Prepucio Uy, codo Bueno, lo vamos acercando Ya estamos con las partes del cuerpo El pensador El pensador Hola Es así, viste Les das la mano y te agarran el hombro Sí, claro Hostia Parece un puto Playmobil Estamos en comisionados Tenemos una pelea muy intensa Esta noche ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! Oh, Dios Es que los codos son tan increíblemente útiles, tío O sea, ¿cómo podría yo por Fez, por ejemplo Yo qué sé, rascarme un ojo O hurgarme la arisa O sacarme un moco ¿Sabes? Cualquier otra cosa Es como Frankenstein Que iba siempre así Es el único que va a tener codos, ¿no? Totalmente a la inversa ¿Lo ves? Es que es así Esas son placeres de la vida Los codos dan el placer de la vida No podrías tampoco masturbarte, tío ¿Sabes? Tendríais que masturbaros el uno al otro No jodas Y vosotras tampoco Tendríais que... ¡Eh! ¡Qué un puto horror! Un mundo sin adultos ¡Adultos! ¿Puedes dejar de comportarte como un embrión y escucharme? ¡Soprepusión! Me voy a trabajar que esta chocolatada no se paga sola Como un embrión, ojo al lado, ¿eh? ¡Eso me lo hizo a mí mi perro! Mi hashkitito querido Lindo, precioso No estoy pudiendo dormir ni 10 horas por día ¡Hostia! ¿Quién pudiera? En mis libros buscan dialogar con el lector Y eso se ve reflejado en esta Mi última y más sincera obra A colorear volúmenos A colorear volúmenos Ya está Designificitivamente Designificitivamente Viaja 500 kilómetros por hora ¿Existe Papá Noel? Ah, lo tengo Es... 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 ¿Es la hora de los dibujitos animados? Sí Bueno, yo tengo 30 años Y me sigue pasando eso No te jodas El otro día estaba viendo yo YouTube Ahí en la Play A ver qué coño había Por poner música Lo que sé Y vi Pato Donald Recopilación 2 horas Pato Donald Dibujo Pato Donald Y me tragué las 2 putas horas enteras Y se me fue el día entero Pero, eh Worth total Chicos y chicas Lickarse por esta primera mitad De Un Mundo Sin Temporada 3 Recuerda que abajo en la descripción Tenéis un montón de cosas interesantes Y recuerda que compartid el video Por favor Gigante Suscribiros al canal Para partiros en los hal Y poco Soy Celedash Y hasta la próxima ¡Po!